¡Alfa! ¡Alfa! Grítale, Edgar. Grítale. 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 Sí, sí, sí. Nos vamos a ser responsables, señor. No estamos diciendo que no. Nos vamos a hacer... El perro de aquí no sale. No, está bien. No está bien, no está bien. Está bien. Queremos recuperar al perro. Si hizo algún daño, lo vamos a reparar. No, no, no. Aquí no la vas a pegar. Aquí el perro va a pagar. No, no, no. No, no, no. No, no. Gracias por ver el video.